El Programa Sectorial de Medio Ambiente, Promarnat, 2020-2024, regirá las políticas públicas federales en materia ambiental. Está elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente, conforme a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y comparte objetivos de la Agenda 2030 que buscan erradicar la pobreza, proteger el ambiente y la prosperidad de todos, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. El Promarnat se publicó en el Diario Oficial de la Federación, después de someterse a un proceso de consulta basado en la realización de ocho foros regionales donde se recogieron consideraciones y propuestas de los ciudadanos y las ciudadanas. Centrado en la conservación y recuperación del equilibrio ecológico y comprometido con mejorar la calidad de vida de las personas, el programa tiene como base el impulso al desarrollo sostenible con cinco objetivos prioritarios. 1. Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, con enfoque territorial y de derechos humanos. 2. Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles. 3. Promover el agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables y eficientes que involucre la participación ciudadana. 4. Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo, que contribuye al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. 5. Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política pública, asegurar el acceso a la justicia ambiental y promover la educación y cultura ambiental. El Promarnat busca garantizar un futuro habitable y armónico con lo ético, social, ambiental y económico, factores indispensables para el bienestar de todas y todos. Gobierno de México